Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953-50-1744 y ahora en su nombre, la información meteorológica. Información meteorológica que nos llega cada viernes de la mano de Antonio Lomas y no nos puede faltar el saludo al centro Pedro Descabias y a nuestro reportero Pedro Rubio, que ya está diciendo, atención cole, que llega Antonio Lomas a darnos previsión meteorológica en un fin de semana muy particular y hay que estar atentos. Antonio, buenos días. Buenos días, Paquín. Buenos y calurosos días. Que madre mía, ya nos decías tú, prepararos que va a llegar el 40 de mayo con toda la trupe. La mar de calurosa, por cierto. En fin, cuéntame primero qué destacamos de esta semana tan particular. Bien, pues la semana la iniciamos con 36 grados de máxima el lunes, continuamos el martes con 37 grados y medio y miércoles es con 34 grados y medio. Y ayer viernes, ayer jueves, perdón, tuvimos una máxima de 37 grados y medio. En la situación con las temperaturas mínimas, pues empezábamos el lunes con 13 grados que iban subiendo progresivamente hasta llegar ayer jueves a una mínima de 19 grados. Casi nada. En fin, bueno, ¿se va a cumplir lo del 40 de mayo, Antonio? Pues parece que sí, nos esperamos un fin de semana y unos días posteriores al fin de semana que la situación promete en cuanto a la temperatura máxima. Te voy a pedir que te acerques un poquillo al telefonillo para que así te ubicamos mejor, Antonio. Vale, vale. Venga, cuéntame esa previsión para el fin de semana que ya me estoy asustando. Bien, en general las situaciones de cielos poco nubosos despejados, en concreto hoy viernes tendremos una máxima de 39 grados y mínima de 21. Mañana sábado la máxima estará en torno a los 40 grados y la mínima en torno a los 22 grados. Y el domingo la misma situación en los cielos poco nubosos despejados y la máxima en torno a los 41, 42 grados y mínimas de 23. A mí lo que me da miedo, Antonio, son las mínimas, porque cuando hablamos de mínimas de 23 es que vamos a tener noches de toma pan y moja, ¿no? Pues sí, ya a partir de esta noche, pues la situación de en cuanto a las temperaturas mínimas van a ser elevadas. Y no solo eso, ya me anticipo a la situación de la próxima semana, de que durante la próxima semana continuaremos con las temperaturas más altas, incluso que las del fin de semana. No esperan sobre todo el lunes, martes y miércoles, porque ya a partir del miércoles no está la cosa del todo clara de que si continúa esta situación, que previsiblemente se denominará como ola de calor. Y como te digo, pues parece que a partir del lunes, martes y miércoles las temperaturas irán subiendo progresivamente bastante más, estando en torno a los 42, 43 grados. Y las mínimas, evidentemente, pues serán más altas. Madre mía, madre mía, como para no quitarse el sallo, ya parece definitivamente que sí. Bueno, nos estamos preparando ya, obviamente, para recibir al verano y es lo que toca, ir preparándonos. Pero, madre mía, ¿qué inicio de semana nos espera, Antonio? ¿Habrá que prepararse para ello? Se espera que se activen niveles de alerta y estarás al tanto para contarlo, ¿no? Sí, vamos, ya, de hecho, desde hoy viernes ya hay activado aviso amarillo, mañana, sábado igual, el domingo previsiblemente, porque no se ha actualizado, pero que previsiblemente ya estará en torno a amarillo o naranja y previsiblemente, seguro, pues de lunes a miércoles, pues tendremos aviso naranja. Tenemos que la temperatura máxima que se ha registrado fue en el año 2004, en junio de 2004, que tuvimos una máxima de 43 grados con 6. ¿Lo superaremos? Pues va a estar algo complicado, pero claro, ya llegar a los 43, 43 grados y medio en un mes de junio, pues es complicado. Es complicado y es estar preparados para lo que se nos avecina, no me asustes con esos 43 grados. Miedo nos da. En fin, vamos a verlas a venir, ¿no? Y si hay algún cambio, pues te agradecería que nos informaras rápido, como sueles hacer, ¿te parece? Muy bien. ¿Tenemos efemenides? Tenemos efemenides. A ver cómo me vas a sorprender. Bien, pues el 5 de junio del año 1972 se produce engranizada en distintas provincias mediterráneas, ocasionando pérdidas por 750 millones de pesetas. El 6 de junio del año 1904, fuerte granizada en Madrid, canega calle y daña edificios, y también causando víctimas. El 9 de junio de 1995, lluvias torrenciales en Andalucía, donde causan tres muertes en Granada y uno en Peñarruy. Y también ese mismo día, pero en el año 2000, lluvias torrenciales y vientos fuertes en el Tercio Oriental de la península, en Cataluña, causa cinco muertos y se recogen 220 litros en Brú y 208 litros en Cayús. Madre mía, qué barbaridad de agua. Uf, miedo me da a mí eso, pensar esto, trasladarlo a otros sitios que tú y yo conocemos, esa intensidad lluvia y esa barbaridad. En fin, esperemos que no, y ojalá te hayas equivocado, Antonio, y me demandes un refrescón para, sobre todo los primeros días de la semana que viene, que ya me has asustado. Te agradezco. Pero, 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 tú también quieres, tú también quieres... Yo también quiero equivocarme. Pues vamos a ver si te equivocas, por Dios, bendito. En fin, vamos a preparar el plan para, por lo menos, refrescarnos, que para eso sí que tendremos que ir preparándonos, de luego. Gracias, Antonio, que tengas un buen fin de semana. Igualmente a vosotros. Hasta luego. Madre mía, qué barbaridad. Eso es lo que nos toca. Imprenta y papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José, teléfono 953 50 17 44.